Nada más que mi cuerpo muerto de frío Nada más que las palabras de un amigo Nada más que lo que escuchan mis oídos Nada más seguir buscando mi camino Nada más toda esta fuerza dentro mío Mucho tiempo y nada más Nada más que estar vivo en cada momento Nada más que tiempo dibujando mi cuerpo Nada más que mis futuros recuerdos Y buscando la verdad Nada más soy rico de lo que no tengo Nada más fortuna que mis sentimientos Nada más que risas, lágrimas y sueños y estas ganas de volar Nada más que mi cuerpo muerto de frío Nada más que las palabras de un amigo Nada más que las piedras debajo mío Y un poco de libertad Nada más que lo que escuchan mis oídos Nada más seguir buscando mi camino Nada más toda esta fuerza dentro mío Mucho tiempo y nada más Nada más que estar vivo en cada momento Nada más que tiempo dibujando mi cuerpo Nada más que mis futuros recuerdos Y buscando la verdad All you know Yeah, oh, oh